¿Qué pasó, niños? Bueno, en esta ocasión les traemos... Niñas. ¡Cállate! Bueno, en esta ocasión les traemos la continuación del peor video del mundo, porque obviamente va a ser el mejor, el peor video del mundo. Así que, comenzamos. ¡No ven eso, niños! ¡Ay, quita tu mano! ¡Ah, miren! Y como ya saben, esto es TVO GT. Y creo que ya hemos avanzado un poco. No mucho. Y como siempre... Pero van a ver con mi mamá, lo voy a callar de siete veces por hora. Y como ven, soy tramposo y voy a saltar un gusto. Bueno, comenzamos con esto que es el columpio asesino. Eso, eso, eso. Miren una chocera. Este tipo se cree en Nicobelic. No, no, no sé dónde queda. Aquí. No, no sé dónde estoy. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo que? ¡Oh, sí! Me da flojera ir hasta el columpio asesino, niños, pero no sé por qué. ¡Oh! Como ven, me acabo de jugar. Ahora yo trataré de ir. Obviamente todos pueden ir, niños, pero como ven hay aquellos que les da flojera. Y aquí vamos. Primero, vamos a hacer trampa. Vamos a agarrar un... Buzzard. Buzzard. Jejejeje. Mi favorito. Abrimos. Y despegamos. Pero primero hay que matar al taxi. ¡Ah, no le di, demonios! Así que... ¡Uh! ¡Ah, sí! Se me olvidó. Veamos dónde queda. ¡Ah, sí! Ya está puesto. Bien, bien. Me vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto verde? Ya lo vi. Así allá vamos. Justo tiempo. ¿Dónde el parro está? Que viene a llevármelo. ¡Ah! Ya sé que es aburrido. Esto es más aburrido de lo que creía. En serio, esto es lo más aburrido que he hecho en mi vida. ¡Wiii! ¡Ah! ¿Dónde quedó la estupidez esa? ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Estoy llegando... Estamos llegando... A lo que se le llama el columpio asesino. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Pasajeros, favor de desabordar el helicóptero, brincando. ¡Au! ¡Moli! Creo que hasta ahora nadie ha podido llegar al columpio asesino. Está muy estúpido todo lo que sea. Suscríbanse al canal de Papiropas. ¿Quién sabe qué? ¿Quién más? No sé por qué hago. ¡Y al del Noob! Y al del Noob Gamer, del Gamer, a Gran Bellido, a Enchuve TV. Y a quien se les pegue la gana, no nos hagan caso. Ni a Televisa le hagan caso. Miren, esto es lo que hago con su Televisa. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hago? No, ya lo voy a... Se arruinó. El video de YouTube. Bueno, niños. No vean este video. ¿Ves? ¿Cómo nadie puede ir con un pelumpio asesino? Nadie. Voy a tratar otra vez con el Súper G-T. ¿Qué?